¿Sabías que? Recientemente se encontró un sapo gigante en Australia, el cual tuvo que ser sacrificado debido a que pertenece a una especie invasora, el sapo de la caña rinela marina. Te platico la historia, en los años 30 se llevó desde el continente americano a esta variedad de sapo para el control biológico de diferentes especies de insectos considerados plaga a Australia, el problema fue que los sapos no sirvieron para dicho propósito, y al no tener enemigos naturales se establecieron en dicho país, reproduciéndose indiscriminadamente, depredando a la fauna nativa y probablemente llevando a la extinción a algunas de estas. Adicionalmente, estos anfibios cuentan con una neurotoxina muy potente llamada bufotoxina, la cual liberan a través de sus glándulas parótidas, por lo que los depredadores autóctonos que osaron tratar de alimentarse de ellos, también comenzaron a morir debido a esta razón por el sapo invasor, por lo que el gobierno australiano toma medidas para el control de dicha variedad de anfibio, debido a que varias especies están condenadas a la extinción por dicha amenaza, por lo que fue necesario sacrificar a dicho sapo gigante, un error más del ser humano contra la naturaleza.